Música Cuba libre es mi negra No he cantado ni una línea Me murió todos duros Creo que me iba a decir Esta vez transicional Volcos por dos zulanas La considero por un mar Mis hijos te comerán No he cantado ni una línea Me murió todos duros Creo que me iba a decir 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 No he cantado ni una línea 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 Me murió todos duros Creo que me iba a decir Si, 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 si El Valentín Si, 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 si El Valentín Si, si, si Sigue el Valentín Si, si, si Sigue el Valentín Se, si, si, si Sigue el Valentín Se, si, si, si El vicio la tradición, catolicismo y alcohol, el convicto y adiós. No me dio familia, el vicio la tradición, catolicismo y alcohol, el convicto y adiós. No me dio familia, el vicio la tradición, catolicismo y alcohol, el convicto y adiós. Hubo libres ginebra, no cantar mi vacía, me murió todas las duras, que hacen el maternidad. Sí, 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 en el maternidad. Sí, 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 en el maternidad. Sí, 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 en el maternidad.